Música Para los cumbianeros de la Vía Cuarenta, goza Barranquilla Música Música Y esto es para que nos broten en Barranquilla Miguel Romero y el Chucky Música Pa' que mueva tu pollera Me voy a tocar una cumbia Ay pa' que mueva tu pollera Me voy a tocar una cumbia Esa que la cumbia verá Se alegran cuando la escucha Ay gata que la cumbia verá Se alegran cuando la escucha ¡Bumá! Música 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 Y hasta el aplauso de mi hablada De Nayo Música 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 ¡Gracias!